Buenas chicos, chicas, vamos a mostrar ahora la cena que estoy haciendo, que va a ser 5 huevos cocidos, medio aguacate y un tomate troceado y luego lo voy a presentar. Los huevos ahora mismo se están cociendo, se están cociendo, ¿vale? Entonces, de los 5 huevos solamente voy a comer 2 yemas, el resto van a ser 5 claras, es decir, 5 claras de huevo, 2 yemas, un tomate y medio aguacate, esa va a ser mi cena en definición, ¿vale? Ahora lo voy a mostrar, ¿vale? Voy a ir a que se termine de cocer los huevos y luego ya empezamos y os muestro el resultado en la cena de definición muscular, ¿vale? Bueno chicos, chicas, ya tengo preparada la cena, ¿vale? Vamos a ver si la puedo ver, si la podemos ver, ¿vale? Pues mira, literalmente 5 claras de huevo, 5 claras de huevo con 2 yemas, 2 yemas completas, ¿vale? Y aguacate y un tomate, ¿vale? No hay más, esta es mi dieta de definición de hoy, esta es la nutrición de definición de hoy, voy a ir subiendo vídeos, vídeos, vídeos con nutriciones, con nutriciones, estamos en déficit calórico, déficit calórico y voy a ir subiendo vídeos de nutriciones porque hay mucha gente pues que le cuesta, no saben comer y voy a ir enseñando a la gente a alimentarse, ¿vale? Nos vemos chicos, ahora os voy a mostrar en una toma el plato solo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el plato, ¿vale? ¿Veis? Hay 5 claras, ahí no las he podido pelar bien de todo, pero hay solamente 2 yemas, ¿veis? 1, 2, 1, 2, 2 medias, ¿ves? 2 medias, o sea, eso sería un huevo entero y eso sería otro huevo entero y estas pues simplemente que no se han podido quitar del todo. La demás serían 5 claras de huevo y 2 huevos enteros, o sea, 2 yemas, ¿vale? Que serían estas, esta, esta, esta y esta, ¿vale? 2 huevos enteros o 2 huevos enteros y 3 claras, 2 huevos enteros y 3 claras o 5 claras y 2 yemas, ¿vale? Aguacate, tomate y un poquito de aceite de oliva por encima y sal, esta sería mi cena de hoy para definición muscular.